También gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento tan especial para mí. Es un honor, es un orgullo como mujer colimeña estar nuevamente frente a todos ustedes. Quiero darle un fuerte abrazo a uno de mis principales líderes, como es el abogado Adolfo Sanquisteban Valles. Es una de las inspiraciones de la política, ejemplo del Cantón Colimes, en la cual nosotros como municipio, como GAC, juntos con los compañeros concejales que hoy tenemos una armonía total, vamos a crear el Balcón de Adolfo para el Cantón Colimes, para contar toda la historia de nuestra población, cómo se incendió el Cantón Colimes. Y también somos pioneros de una historia, como nos dice el señor Walter Ochoa, la tigra de José de la Cuadra. Compañeros, esas historias hay que contarlas. Hay que saber más de nuestra historia del Cantón Colimes. También en vida se dan los honores. El honor también del licenciado Luis Alberto Rendón, que fue mi maestro. Y creo que fue también maestro de mi tatarabuela. Pero esto es una emoción muy grande. Es el que me formó en el colegio nocturno, cuando Jacqueline Ordóñez trabajaba en el día, en la noche estudiaba. Es uno de los mayores honores que tengo y decir con orgullo, aquí estoy, profesor Luis Rendón. Y también una histórica maestra que ya no está aquí en este mundo, como la licenciada María Zambrano. También que fue parte de la formación de Jacqueline Ordóñez. He querido darle un reconocimiento al cuerpo de bombero. Recordando también la historia de mi señor padre, que también fue un bombero del Cantón Colimes. Gracias por ese presente. Lo llevaré siempre en mi corazón, en mi pecho. Es como que si mi padre estuviera aquí presente. También le doy el reconocimiento a la Policía Nacional. Muchas personas en las redes sociales atacan mucho a la Policía Nacional. Pero yo, en lo personal, he visto la muerte muy de cerca. Y por eso, le doy el reconocimiento hoy, en vida. Porque siempre he pedido auxilio y siempre están aquí presentes. Es a ellos, gracias a ellos, que no han venido los representantes de la Policía de la UNASE. Que fui rescatada dos veces. Que fui, que llamé en un llamado de auxilio. Y estuvieron ahí para rescatar a Jacqueline Ordóñez. En la cual también hubo detenidos y muertos. Pero gracias a Dios, estoy aquí presente. Coronel, gracias por estar aquí presente también, por esa coordinación y esa confianza que tiene Jacqueline en darle el resguardo siempre al Cantón Colimes. Quiero también felicitar a mis compañeros concejales. A los concejales que hoy, en esta administración, es la unión. Es la unión y la fuerza que necesito. También quiero ser el ejemplo de todas las mujeres colimeñas. Que para llegar a ser concejal, hay que tener una larga trayectoria. Y no es imposible ser alcaldesa. Inspiro también a aquella mujer colimeña que también luche por esta alcaldía en las siguientes elecciones. Que sí se puede. Que la mujer tiene que estar presente. Que la mujer también vale para ser política. Y tiene una misión y visión muy importante a nivel nacional como la mujer ecuatoriana. Quiero dar gracias a mis compañeros alcaldes que están aquí presentes por acompañarme en este momento tan especial. En estos 31 años de cantonización, los invito a cada uno de ustedes a compartir esta noche el gran baile público. Con mucho amor para todos ustedes. Nosotros tenemos grandes proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.